Y las cruces de mi reja Hay un rosal y un clave Florecido por el llanto De los ojos de un mareque Cada vez que me decían Esta corona es para ti Como soy gitana pura Como soy gitana pura Me hartaba de reír Y como una limona Le entrego una flor Le dije no vuelva Hablarme de amor Si tienes corona De condio marqué La mía es de reina Del reino calé La mía es de reina Del reino calé Y el pie de la ventana Yo le escuché a decir Y a remo de clave Y rosas que le di No quiero hacia mi beira Dejarme Lo de dejarme Y aquel que tiene una pena Y aquel que tiene una pena Y aquel que tiene una pena No sé la vida De nadie Está bien Para el baile y la canción y en un cante se me fueron las alas del corazón y la frente de la novia mi coronada y marcar y como soy gitana pura como soy gitana pura no me pude contener Presume serrana que yo lo he tenido dar pie de mi rea y no lo he querido si tienes corona de condilio marqué la mía es de reina del reino calé la mía es de reina del reino calé y la rosa y clavelé al verme de sufrir se dicen por lo mal que lo que tienes está casi y no quiero hacerte a mi reira y dejarme, flor de dejarme que aquel que tiene una pena que aquel que tiene una pena ay no será divin de nadie